fuertes rumores sobre el futuro del anime de kimetsu no yaiba se presume que el gran final de kimetsu no yaiba el arco de la fortaleza dimensional infinita aparentemente se adaptaría como una trilogía de películas según información filtrada inadvertidamente por el sitio web de la jam victory carnival esto no es sorprendente considerando que el estudio de producción de kimetsu no yaiba encabezó la práctica de adaptar arcos de un manga películas de cine la jam victory carnival es un evento anual que tiene lugar en chiba cerca de tokyo y que celebra todas las series populares publicadas en la revista insignia de soya la weekly shonen jump aunque también aparecen aquellas del ave jump según la página de shonen jump news una cuenta independiente que comparte noticias del mundo del manga la sección de obsequios para visitantes del sitio web de jam victory carnival habría revelado que el arco final del castillo infinito o la fortaleza dimensional infinita sería animada como una trilogía de películas en la esquina inferior izquierda de esta imagen traducidas se indica que el próximo arco de la fortaleza dimensional infinita no sólo se adaptará en formato cinematográfico sino también como una trilogía de películas desde que se filtró la imagen actualmente ya ha sido eliminada pero el artículo todavía existe aunque ahora tiene un enorme signo de interrogación en lugar de la imagen que apareció previamente si bien esta posible filtración puede habernos dado una pista masiva sobre lo que ufotable podría estar planeando con el futuro de kimetsu no yaiba es importante tener en cuenta que hasta que no hay un mensaje oficial sigue siendo un rumor como tal y que veremos en el arco del castillo infinito de kimetsu no yaiba ahora como una posible trilogía de películas este es uno de los arcos finales del manga donde la corporación de cazadores de demonios finalmente se enfrentan cara a cara con los antagonistas finales de la historia tanto musan como las lunas superiores kokushibo douma a casa y nakime aquí podemos esperar ver algunos de los enfrentamientos más esperados del manga con los hashira enfrentándose los demonios más brutales hasta el momento si ufotable adapta este arco como una trilogía de películas sin duda será uno de los proyectos del anime más ambiciosos jamás lanzados a través de este formato sería bienvenido ya que los fans le han pedido votable que adapte este arco como una película aunque estoy seguro de que no esperaban una trilogía completa para adaptar este arco solo lo cual la verdad está bastante bien de hecho la película pasada del tren infinito sigue siendo la película de anime con mayores ganancias de todos los tiempos pero ahora sí la trilogía de películas del arco del castillo infinito sí que sería una experiencia completamente nueva y diferente para los fanáticos de kimetsu no yaiba si bien los eventos del tren del infinito en la película más adelante llegaron a una versión extendida en el anime no tendría mucho sentido producir ahora tres películas de kimetsu no yaiba para que luego aparezca el mismo contenido más adelante en la serie es posible que esta trilogía sirva también como la conclusión adecuada de kimetsu no yaiba en el anime el arco del castillo infinito ve la batalla final entre el cuerpo de exterminio demoníaco contra musan y los demonios más poderosos musan lanzará un ataque preventivo con la finalidad de la obtención de nezuko y su codiciada capacidad de la resistencia a la luz del sol este arco contará con las batallas más emocionantes y dramáticas de la serie con las lunas superiores mostrando su fuerza contra los hashira los cuales aún no han tenido la oportunidad de entrar en batalla a excepción de akasa quien se enfrentó a rengoku si bien esta información de kimetsu no yaiba todavía no está confirmada es de esperar que se revelen más detalles durante el evento de la jam victory carnival este próximo 21 de julio el arco final de kimetsu no yaiba titulado la fortaleza dimensional infinita ha generado una enorme expectación entre los seguidores de la serie esta decisión de traer una trilogía de películas no sólo refleja la magnitud y complejidad de este arco narrativo sino también el compromiso de los creadores de brindar una adaptación cinematográfica que haga justicia la obra original la fortaleza dimensional infinita es uno de los segmentos más intensos y cruciales de la historia donde los cazadores de demonios se enfrentan a su desafío más formidable musan kibutsuji y a los poderosos demonios en una batalla que determinará el destino del mundo la elección de adaptar este arco en tres películas permite una mayor profundidad y fidelidad en la narración permitiendo a los espectadores sumergirse en cada detalle del épico enfrentamiento que se viene la primera película seguramente establecerá el escenario introduciendo la fortaleza dimensional infinita y presentando las estrategias de los cazadores de demonios mientras aparecen dispersos en el dominio de musan este entorno conocido por su laberinto de trampas y demonios requerirá de toda la astucia y habilidades de los hashira con el fin de sobrevivir y avanzar hasta su objetivo final es muy posible que en la segunda película se espera que las confrontaciones alcance su punto álgido con combates individuales y colectivos que pondrán a prueba los límites de nuestros protagonistas despertando además las marcas de cazadores la trama se centraría en las luchas internas y externas de los personajes explorando sus motivaciones miedos y determinación los enfrentamientos con las lunas superiores a casa a douma y kokushibo serían momentos clave destacando no solo la brutalidad de las peleas sino también la evolución de los cazadores de demonios tanto en poder como en carácter esta parte de la trilogía promete hacer un espectáculo visual con coreografías de combate elaboradas y efectos especiales deslumbrantes que traerán a la vida la intensidad del manga mientras tanto la película final de la trilogía puede concluir con la batalla decisiva contra musan kibutsuji aquí todas las tramas y desarrollos de personajes convergerán en un clímax épico y la lucha contra musan no solo será una prueba física sino también emocional y psicológica ya que los cazadores de demonios confrontarán la culminación de sus sacrificios y pérdidas a lo largo de todo su viaje esta entrega final deberá resolver todas las preguntas y proporcionar un cierre satisfactorio a la saga manteniendo la esencia emotiva y dramática que ha caracterizado a Kimetsu no Yaiba con una mezcla de acción vertiginosa y momentos de profunda reflexión esta trilogía de películas tiene el potencial de convertirse en un hito en la historia del anime celebrando así el legado de la serie y dejando una marca indeleble en el corazón de los fans el arco de la fortaleza dimensional infinita es uno de los segmentos más importantes y culminantes de la serie este arco se desarrolla a partir de los capítulos 137 183 del manga marcando el clímax de la lucha contra los cazadores de demonios y musan kibutsuji el antagonista principal la fortaleza dimensional infinita es un dominio laberíntico creado por el demonio nakime que tiene la capacidad de manipular la estructura del castillo voluntad creando un entorno impredecible inmortal para cualquier intruso esta fortaleza sirve como el último bastión de musan y su refugio donde planea enfrentarse a los cazadores en una batalla final la trama del arco comienza con los cazadores de demonio lanzando una ofensiva total contra la fortaleza en un intento desesperado por acabar con musan y su ejército de demonios la entrada en la fortaleza dimensional es inmediatamente intensa y caótica con los protagonistas enfrentándose a trampas mortales y demonios de alto rango en cada esquina bandido y los pilares deben navegar por este entorno traicionero mientras se enfrentan sus propios desafíos personales y combates letales el clímax de la fortaleza dimensional infinita es la confrontación final con musan kibutsuji el origen de todos los demonios y el enemigo más temido esta batalla es un enfrentamiento agotador y brutal que pone a prueba la resistencia del coraje y la esperanza de los cazadores de demonios este arco concluye con un desenlace emotivo y satisfactorio consolidando el legado de Kimetsu no Yaiba como una de las series más memorables